¡Qué rico, qué rico! ¡Qué rico, qué rico! ¡Qué rico, qué rico! Me asustan tus mentiras Solo te quiero decir Me da igual que me dejes sola Me da igual continuar sin ti Me da igual Me da igual Me da igual Me da igual que ya no me quieras Me da igual que digas de mí Me da igual Me da igual Me da igual que me dejes sola Me da igual que me dejes sola Me he salido a la calle Me he puesto aquellas capas de sol Hoy camino de mi vida Ya no tengo que decir Me da igual Me da igual Me da igual que me dejes sola Me da igual continuar sin ti Me da igual Me da igual Me da igual Si ya no me quieras Me da igual Me da igual que digas de mí Me da igual 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 Gracias.